¿Alguna vez te has preguntado dónde hay más personas pelonas? O sea, calvas. Recuerda que la calvicie es una cuestión hereditaria, así que si no eres de esos lugares, pero tus ancestros provienen de ahí, tienes muchas posibilidades de que tú también te quedes calvo. El puesto número 10 se encuentra Canadá con el 36% de los hombres que están calvos. Sí, ojalá que no le pase a Ryan Reynolds porque este cabrón tiene que estar hermoso todo el tiempo. Igual creo que a lo mejor calvo se vería bien, quién sabe. El puesto número 9 se encuentra Estados Unidos con el 37% de las personas estando calvas, bueno, de los hombres. El puesto número 8 se encuentra Polonia con el 38.8%, así que sí, ya va subiendo. El puesto número 7 se encuentra Países Bajos con un 38.9% y no sé de los demás, pero creo que aquí en México hay un pelón que odiamos bien cabrón que es el güey de Robben, porque sí, esta madre no era penal. Con un triple empate en el puesto 6, 5 y 4 se encuentran Francia, Reino Unido e Italia con un 39.2% de las personas estando calvas. Así que si estás notando aquí un patrón de que los europeos son calvos, creo que sí. Antes de pasarme al top 3 voy a hacer una mención honorífica, porque en México, buena noticia, no se encuentra en el top 10. De hecho, se encuentra mucho más abajo con un 28% de las personas estando calvas. Cosa que me sorprende porque la mayoría de mi familia está calva, así que creo que eventualmente por allá voy a ir yo. El puesto número 3 se encuentra Alemania con un 41% de las personas calvas. El puesto número 2 se encuentra España con un sorprendente 42.6% de las personas calvas. Así que, está cabrón, o sea, casi uno de cada dos hombres está calvo. Y en el puesto número 1, la República checa con un 42.8%. Así que, sí, o sea, está muy cerca de que uno de cada dos hombres está calvo. Así que, sí güey, creo que basado en esta lista, entre más europeo, más calvo. Bueno, esto solamente fue, para que sepas.